Lente Regional, noticias y opinión. ...de la Procuraduría General de la Nación, verificando cuál ha sido el avance y el cumplimiento en las metas de las políticas de niñez, infancia y adolescencia, atendiendo al semáforo que la Secretaría de Gobierno ha venido diseñando para verificar cómo avanzamos. Y creo que es positivo el avance que tienen los municipios, se han cumplido con las tareas que se propusieron en sus planes de desarrollo y eso es satisfactorio de cara a lo que ha de ser la entrega de la administración a los alcaldes y al gobernador que ha de llegar. ¿Qué tanto se ha cumplido por parte de los entes territoriales? Pues no tenemos un porcentaje establecido, pero los centros de desarrollo infantil están avanzando, unos en construcción, otros ya en funcionamiento, el plan de atención alimentaria para los menores que están en los colegios públicos se está ejecutando, es más, hay una intención de los alcaldes, de algunos alcaldes como Pau Gil, Doncello, Puerto Rico, de avanzar un poco más y llegar al 100% de la cobertura en el plan de aseguramiento. Entonces digamos que en general los alcaldes y la gobernación estamos haciendo la tarea muy juiciosamente, hay que trabajar mucho en la prevención de los delitos contra la infancia, contra la adolescencia, ahí sí tenemos nosotros que buscar cómo articular mejor tarea con autoridades civiles y de policía y ejército para buscar evitar el reclutamiento, para buscar evitar delitos que afectan a la niñez como el microtráfico y el consumo. Gobernador, estos delitos que usted acaba de mencionar, desafortunadamente las cifras han incrementado en el Caquetá? Las cifras han venido incrementando en todo el país y es un flagelo que nos ataca, nosotros dejamos de ser un país productor de drogas a convertirnos en además de productor consumidor y en eso desde la gobernación hemos querido implementar programas, buscar las mejores ideas, buscar la innovación para atacar de todas las maneras este flagelo que nos está doliendo a todos, a los que somos padres, a los profesores, pero sobre todo a los niños. Doctor Fabio Parra, gobernador del Caquetá, gracias por atendernos en el ente regional. Son las políticas públicas para atención de la infancia y la niñez en el departamento del Caquetá que se han implementado por parte de los entes territoriales y que según el gobernador de cierta manera se han venido cumpliendo. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.